En pantalla a Jaume Jardí, que es el segundo máximo goleador del Juvenila esta temporada. ¡Gol, gol, 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 gol. Ahora sí, ahora sí, ahora sí Jaume Jardí para hacer imposible la estirada de Ale Ruiz. Jaume Jardí merecía el premio el Barça, merecía el premio Jaume Jardí, merecíamos el premio el 0-1, el gol de Jaume Jardí, el gol del Barça, que se impone 0-1. Y mucho tendría que cambiar la cosa porque esto está a punto de acabar para que se le escaparan los tres puntos. Ahí ven al futbolista de Reus, la pone el 7 del Barça y vamos a ver el gol, el gol, el segundo del Barça fue Jaume Jardí con este golazo, vemos a sus compañeros que le felicitan, golazo del 7 del Barça, gol olímpico. El 2 a 0 en el marcador, ahí vemos la repetición, balón que no tocó nadie, gol olímpico de Jaume Jardí que pone el 2 a 0 en este minuto 33 de partido, un gol que nos recuerda al que logró la jornada pasada Alex Collado con el Barça B ante el Badalona, un golazo ahí lo ven, con su pierna zurda, buenísimo como la pone, muy atento al corte el capi Alex Rico. Y la falta ahora es clarísima y lo sorprendente es que no le saque, se ha llamado Jaume Jardí, es importante, ahí vemos la acción. Va a lanzar Jaume Jardí, insisto que es un partido amistoso, allá va con la zurda, Jardí, gol, le engaña completamente a Darwin, Darwin que vuela hacia la izquierda, hacia su izquierda. Y Jaume Jardí que coloca ese balón, cuidado, ahí engañando completamente a Darwin. Podría haber falta, no la hay, es Jaume Jardí en el piquito del área, ¡qué golazo de Jaume Jardí! Chutó con el exterior del pie desde la frontal y Jaume Jardí que no se lo pensó dos veces y el tiro con rosca hacia afuera con el exterior. Muchísima calidad del dorsal 8 a la furgrana y la metió al fondo de la red, ¡qué golazo de Jaume Jardí! El capitán del Barça que puede hacer su segundo gol en este partido. Veremos, Paul Celaya bajo palos, el penalti. Jardí, cama izquierda, la pierna izquierda le llama a Jardí y el gol. Gol, 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 le llama a Jardí. Y el capitán del Barça, el portero se inclinó hacia la derecha, Chabac Terrassa. Porque en la prórroga el Levante, el Levante no podrá soportar el ritmo del Barça, por un no futbolista más. Allá va Jaume Jardí, pierna izquierda para el de Reus, ¡gol! ¡Gol! Marca Jaume Jardí, empata el Barça en como a las 7 de la tarde. Bueno, a las 7 de la tarde estábamos mejor. Era con 0-0. Bueno, a las 7 de la tarde estábamos mejor.